Hola, soy Ingrid Lucía y te doy la bienvenida a mi canal para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Hoy, no tan mías. Hoy te estoy presentando una edición especial. Te estoy presentando, o te voy a presentar, el video que resume en tres minutos lo ocurrido durante cuatro días en el evento ExpoLit 2017, que este año estuvo celebrando su 25 aniversario y yo tuve todo el placer del mundo en participar por ser parte del equipo de Radioluz Miami en este evento que disfrutamos muchísimo. Cada año las experiencias son mayores y mi agradecimiento es muchísimo más por poder ser parte de este evento durante estos días. Muchísimas gracias por la sintonía. Quédate, quédate que lo vas a disfrutar muchísimo y desde ya te estoy invitando a que estés junto a nosotros en ExpoLit 2018, que va a ser en el mes de agosto. Va a ser en el mes de agosto del próximo año. Las fechas exactas, pues nada, mantente conectado conmigo en las redes y te vas a enterrar. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido a ExpoLit 2017. El habla Mike Castillo, director del ministerio. Estamos contentos de estar aquí. Gracias a los patrocinadores y todo el mundo que ha hecho esta labor. Muy lindo. Este es el 25 aniversario. Muchas cosas lindas pasando aquí. Es un placer estar y lo esperamos aquí en el booth de Radioluz todos los años. Les habla Dania Hernández, del legado de una madre, aquí en vivo y en directo desde ExpoLit 2017. Déjenme decirles algo. Esto ha sido fenomenal. Este 25 aniversario de ExpoLit. Yo los invito para que el año que viene estén aquí con nosotros y podamos disfrutar juntos. A la audiencia de Radioluz. Muchas bendiciones. Estamos aquí en ExpoLit, celebrando los 25 años de ExpoLit. Aquí con Radioluz, que todos los años está aquí al pie del cañón. Bendiciones a ti. Por aquí te esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? Este es tu amigo y tu hermano Raúl Escariz. Esto ha sido impresionante, mis amigos. La cantidad de personas que han pasado por aquí, salmistas, escritores, de todo el talento que Dios ha repartido en su pueblo, pues ha estado pasando por aquí. Este es tu amigo y tu hermano Raúl Escariz. Te quiero invitar a que te animes a que el 2018 vengas con nosotros a disfrutar de este ExpoLit, el evento iberoamericano más importante de Latinoamérica. Y recuerden siempre, vivos, activos y peligrosos. Estar en ExpoLit con Radioluz ha sido una experiencia muy interesante. Compartimos un espacio con ellos aquí en ExpoLit y esto nos permitió conocer a muchos de los oyentes a Radioluz aquí en Miami, pero además de esto, nos permitió conocer a oyentes a los programas de Radio Transmundial que vienen de todas partes de Latinoamérica, de otros países, y hemos podido conocer a los oyentes y recibir de ellos comentarios del impacto de nuestros programas. Hola, soy Ingrid Lucía, presentadora de En Dos Minutos y Sábados Alegres. Agradecida y felices de estar en este punto de encuentro, donde asiste literatura, la música, donde el artista cristiano es el protagonista. Muy felices de estar y de saber que en ExpoLit 2018 puedo contar con tu presencia. Somos Radioluz Miami, iluminando mente y corazón. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este video. Tres minutos que resumen cuatro días de un evento maravilloso en el que Radioluz participa cada año. Gracias, gracias por estar. Y recuerda, si llegaste al final, suscríbete al canal. Yo soy Ingrid Lucía y te espero la próxima semana para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao. 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 Chao.